¿Qué tal amigazos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un problema demasiado interesante de razonamiento matemático. Veamos de qué se trata. Seleccione la o las respuestas correctas. Entonces, atención con el enunciado, porque podemos tener más de una respuesta correcta. Así que debemos hallar el valor o los valores que van en lugar de la incógnita. Pero antes de empezar con el análisis, les voy a dar 5 segundos para que ustedes dejen su respuesta o respuestas en los comentarios. Y al final comprobamos. Dicho esto, iniciamos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, de acuerdo al análisis, observamos que el 8, el 27 y el 64 son valores que se obtienen de potencias elevado al exponente 3, es decir, cubos. Observen. 2 elevado al cubo es 8. 3 elevado al cubo es 27. Tenemos 2, 3. ¿Cuál viene? 4 elevado al cubo es 64. Y aquí viene la parte importante. Asumiendo que iniciamos la secuencia en la incógnita, podemos concluir que el número que inicia es el 1. ¿Sí o no? Porque 1 elevado al cubo es 1. Y de esta manera se cumple la secuencia. 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo. Y marcamos como respuesta correcta el literal B en el espacio va el número 1. Excelente. Pero mucho cuidado porque el enunciado es claro. Nos dice seleccione la o las respuestas correctas y como habíamos quedado puede haber más de una respuesta. Ahora la secuencia puede empezar en el 8. 8, 27, 64 y vemos el número que va a continuación. 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo, que viene 5 al cubo. Y sabemos que 5 por 5 por 5 es 125. 125. Excelente. Entonces, otra de las respuestas correctas es 125 literal C. Para ambos casos se cumple la secuencia. Entonces, en resumen, si la secuencia comienza en este cuadrado y nos vamos en sentido horario, la respuesta es 1. Pero, si la secuencia comienza en 8, en este cuadrado, en sentido horario, la respuesta es 125. Así que, por favor, para resolver un problema de razonamiento matemático, siempre es importante estar muy atentos al enunciado. Sin más, espero que este video les haya parecido interesante. Continuaremos practicando, repasando, estudiando. Ahora me gustaría que dejen en los comentarios su opinión respecto a la resolución de este problema. Cuídense mucho y amor y paz.